hoy día tenemos nuestro lanzamiento de la séptima edición de la revista cambalache el tema que va a tratar esta edición es sobre la antártica y esta revista tiene un foco en público infanto juvenil por eso nos acompañan hoy día comunidades educativas de las comunas de peñaflor estación central y santiago tenemos a más de 300 niñas y niños que vienen aquí a participar con nosotros de este lanzamiento algunas de las innovaciones dentro de la revista es que incorporamos a diferencia de las otras seis versiones desde ahora en adelante van a tener siempre una cápita específico respecto del aporte de las mujeres al tema que tiene que ver con la revista a la temática y también estamos avanzando en que la revista sea un poco más interactiva y en esta oportunidad cuenta con un crucigrama para que las niñas y los niños puedan jugar digamos con la revista además de tener estos contenidos me invitaron desde la vime a participar para compartir con los chicos con los jóvenes de distintos colegios y además poder dar una charla contando acerca de mi experiencia de haber trabajado y trabajar actualmente en la antártica las revistas de divulgación científica son extremadamente importantes porque permiten y este tipo de actividades como la revista cambalache ha organizado permite que los chicos despierten y algunos chicos que nunca se habían interesado cuando tú logras bajar el nivel de la ciencia hacia el nivel que ellos les permite comprender por qué hacemos ciencia varios de ellos se motivan y terminan siendo científicos ha sido mi experiencia yo he participado de este tipo de programas muchas veces y así una tremenda y satisfactoria experiencia para mí la lectura de la revista va a ser un enriquecedora para cualquier estudiante en general el caso de que limba además quede cerca tiene un impacto positivo porque ellos saben de dónde viene el texto al conocer la experiencia que contaba la doctora que hace investigación en la antártica yo veía a mis chicos y miraban así como este texto no es que yo lo revise de algo cuya procedencia desconozco sino que yo sé que estos textos vienen con información con conocimientos que están elaborados de aquí mismo creo que hace que el acercamiento con el texto sea más existencial más experimentable bueno son súper llamativas como se llama para abrirse más con los estudiantes para la enseñanza nuestra de nuestra ciencia básica nos da una enseñanza más para abrirnos el mundo de nosotros que se nos viene ahora y todo eso estar hoy día en los h otro mundo porque es como otra experiencia que nosotros vivimos como estudiantes afuera del liceo y eso